Que me lleven a la cárcel Si es un delito el quererte Pero estos ojos que te aman No dejarán de mirarte Anda y dile a tus padres Que son igual de casarte Si les duele a mis rivales Verte en el brazo conmigo Solo les pido que me hablen Conocen bien mis caminos Siempre voy por media calle Al fin que ni agua les pido Te quedaste prendida en mi pecho Y de aquí no podamos arrancarme Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Si te cuentan mis defectos Ya sabes que es por envidia No le hagas caso a consejos Tú ya conoces mi vida Soy borracho y anda en juego Pero el que nunca te olvida Te quedaste prendida en mi pecho Y de ahí no podrán arrancarme Toda la mente que me muera Voy a poder olvidarte Ahí está bien Ahí está bien Adiós 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 Adiós